Selena Quintanilla, siempre vivirás en nuestros corazones y dice Yani Keke, Pedro Yani Keke, en honor y memoria para ti Selena Selena, Selena, tu mirada y tu sonrisa son cosas que no se olvidan Selena, Selena A veces creo que no te has ido, a veces creo y así lo digo Una estrella, por siempre, una estrella, Selena, siempre Selena, Selena, Selena Tu mirada y tu sonrisa son cosas que no se olvidan Selena, Selena Desde la República Dominicana, Puerto Rico, México y Centroamérica Selena siempre será la reina de la cumbia Selena, Selena Selena, Selena Tu mirada y tu sonrisa son cosas que no se olvidan Selena, Selena Selena, Selena Selena, Selena Selena, Selena Selena Celina, mirada y tu sonrisa, son cosas que no se olvidan, Celina, Celina. Un A, y un saludo para la gente de Cuba, Colombia y el estado de Texas allá en Estados Unidos. Celina, no te vamos a olvidar, Celina, por siempre vivirás, Celina, no te vamos a olvidar, Celina, por siempre vivirás. Ya ni que que, tal o ya ni que que. Osman, que lo que, se acabó. Gracias. 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 Gracias.